eres opositor estás viviendo entre casos prácticos temario presentaciones tienen muy poco tiempo y bastante agobio y ahora se suma una presión más el inglés necesito un título de b1 de b2 de c1 para una posición para un concurso de traslado para una promoción que puedo hacer tengo muchísima urgencia lo necesito ya la bolsa de trabajo se cierra muy rápidamente el título actis es el que necesitas porque es más rápido porque hay más convocatorias porque el título te llegan dos semanas porque realiza todo el mundo el mismo examen y según la puntuación que tenga puedes alcanzar el nivel b1 b2 o c1 a lo mejor en el concurso de traslado o en el concursillo al que te estés presentando en la oposición en la bolsa sólo se necesita el nivel b2 pero oye ha sacado nivel c pues tanto mejor por otro lado a lo mejor tienen más tiempo para prepararlo a lo mejor tu oposición es el año que viene dentro de dos años dentro de seis meses estás familiarizado a lo mejor con el formato cambridge porque hiciste b1 hace tiempo y tu nivel ahora incluso es bastante bueno no te costaría demasiado volver a ponerte con el inglés en ese caso te recomiendo que continúes con cambridge te resultará familiar estarás en una en un tipo de realizando un tipo de ejercicios conocidos no tendrás que adaptarte a nuevos procesos y demás ya sabes si es rápido si es urgente el examen actis es el más recomendable tiene casi toda la aceptación que el examen cambridge en el 95 por ciento de los casos llega hasta nivel c que se convalida por nivel c1 etcétera que tienen más tiempo que quieres asegurar que no está seguro de si en tu oposición se acepta el examen actis que ya digo que es muy poco habitual pero podría resultar en ese caso cambridge el camino a seguir tiene muchísima aceptación casi tanta como el examen oficial de la escuela de idiomas problema del examen oficial de la escuela de idiomas y eres opositor no necesitan más problemas en tu vida la escuela oficial de idiomas tiene muy poca disponibilidad muy pocos materiales muy pocas convocatorias olvídate es un camino que no te va a beneficiar aptis para la inmediatez cambridge para tu seguridad todo el ganar